I have a thing for gorditas De picadillo, de rajas y de chicharrón Por eso vine aquí a la ciudad de Elgin a visitar las gorditas de Don Ángel Let's go baby Me recomendaron mucho este lugar Las gorditas de Don Ángel Aquí se especializan en gorditas estilo Santiago Papásquiaro Abrieron puertas en el 2004 Siguiendo recetas de familia del estado de Durango Ofrecen buena calidad y precios razonables Cuentan con varias locaciones por Chicago Como lo es en Cicero, Joliet, Melrose Park, Bolingbroke, Aurora Hoy visitando la hermosa ciudad de Elgin Y vine con mucha hambre y con muchas ganas de gorditas Como no pude decidir por cual gordita, pues las agarré todas Voy a agarrar a la primera gordita que se deje La primera gordita que se dejó es la de huevo en molcajete Y luego lo que me gusta, es que es muy húmedo No es muy húmedo, no es muy húmedo Esta es la clase de salsita que casi le tiene que poner a cada mordida Bien sabrosa Que gordita tan sabrosa Pues le seguimos con las gorditas Ahora, la discada Esta gordita es fire Mucho sabor Mucho sabor Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Esto tiene que ser una de las gorditas más gorditas aquí Esta gordita es especial Porque viene exclusivamente de Durango Chile pasado Esta gordita es un poco diferente Esta gordita es un poco diferente Esta gordita es muy buena Y luego tiene que comer Y luego, mira esto Tienen una agua de pinole Tienen una agua de pinole Y los que no sepan lo que es pinole Y los que no sepan lo que es pinole Google it, porque es realmente bueno Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Y si usted aquí pide burritos Así son, miren Delgaditos, largos También tienen diferentes clases de opciones de carne A este le llaman el bravo Y es nuevo aquí en el menu Así que hay que probarlo Y... Tortilla y harina Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes Y la clase de bravo que... Te quieres comer... Más... Canita deshebrada Es lo que traigo aquí adentro Pero... Si está bravo Y como pica... También tengo aquí diferentes clases de aguas frescas Esta... De guayaba Oh, that's good That's really, really good Música A este le llaman el taco pirata ¿De dónde viene el nombre? No sé Pero lo que sí les puedo decir Que está bien Pero bien sabroso Tortillita y harina Música Este es de chorizo con papas Música 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 Por una agüita de piña Música 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 Las gorditas de Don Ángel en Elgin, UR, Mexipapa, aproved. Las gorditas de Don Ángel, bien recomendadas. Las gorditas de Don Ángel, bien recomendadas.